El auténtico encanto de Kioto solo puede ser descubierto por los que residen en esta ciudad. Un encanto realmente exquisito. ¿Qué faceta especial de Kioto nos presentará Kaizo Hayashi, director de cine? ¿Qué faceta especial de Kioto? Nuestro guía en esta ocasión es el director de cine, Kaizo Hayashi. ¿Cómo comenzó Hayashi en el mundo del cine? ¿Qué faceta especial de Kioto? Fue un shock muy grande para mí. Me hizo pensar que hay gente en este mundo que fallece sin poder realizar sus sueños. ¿Y qué hacía yo? Decía que quería hacer películas pero no había filmado nada. Decidí hacer una película aunque fuera la única que filmara en toda mi vida. La primera película que filmé fue Enterrada en el ensueño. Tenía 27 años y fue mi debut en el mundo del cine. Su primera película fue Enterrada en el ensueño. Una película muda en blanco y negro. ¿Por qué filmó la película en blanco y negro? El blanco y negro abarcan una infinidad de colores. El espectador puede iluminar la imagen a su gusto. La imaginación fluye sin restricciones. Hoy en día hay películas en blanco y negro al igual que a color. Películas en blanco y negro son consideradas como algo del pasado. La gente no comprendía por qué filmaba en blanco y negro. Además, era una película muda. Decían que nadie vería una película así. Normalmente esta clase de proyecto no sería aprobado. Sin embargo, la película fue un éxito. Tuvo un gran impacto en la industria. Tal vez a la generación joven le pareció una idea original. Años después, firmé la primera película de la serie de Mike Hama, El peor tiempo de mi vida, en blanco y negro. Es parte del tono de mi trabajo. El público en general y la industria del cine todavía dicen que el cine en blanco y negro no es bueno. Una vez que abandonamos nuestra voluntad, la vida se vuelve un simple fenómeno velado y tenue como un sueño del amanecer. Desaparecerá sin ninguna diferencia notable. ¿Qué harás ahora? ¿Qué clase de persona quiere llegar a ser? Creo que estoy en lo más difícil. Pero lo más difícil ha estado durando más de una década. Miroku es la más reciente película de Hayashi. Es la historia de un joven el cual encuentra esperanza dentro de la desesperación. Seizo Fukumoto participó en esta película. Se reunió con el director Hayashi en los estudios Shochiko Kyoto, en Uzumasa. Buenos días. Hace tiempo que no nos vemos. Gracias por su trabajo, Miroku. Al contrario, muchas gracias. Gran actuación. ¿Gran actuación? Me siento apenado por su alabanza. Siempre lo veo en el cine o en la televisión, pero esta fue la primera vez que le ofrecí un papel en una de mis películas. No pensé que fuera a aceptar. Estuve estático cuando aceptó. ¿Cómo creen? No. Su personaje era el dueño de una casa de empeño. El protagonista, interpretado por Nagase, es muy pobre. Él va a la casa de empeño para vender sus manuscritos por peso. En realidad no valen nada, pero el dueño lo toma, murmurando su descontento. Es un buen dueño de casa de empeño. Tiene apariencia amenazadora, pero es blando de corazón. Fukumoto es un actor talentoso. Puede hacer el mismo movimiento en cada toma. Sus movimientos son extraordinarios. La manera en que dice sus líneas es muy buena también. Por favor, véanlo en la película. Su actuación es formidable. Los que estaban filmando eran estudiantes, ¿no? Sí. Maravillosos. Todo el equipo estaba compuesto de estudiantes. El director tiene que hacer todo el trabajo. Dirigir, filmar, iluminación. Tiene que dirigir todo. Los estudiantes y yo filmamos a los dos profesionales, Nagase y Fukumoto. Una situación extraña en los estudios, Shoshiko, Kioto. Hayashi también da clases en una universidad en Kioto. En su más reciente película, Miroku, muchos estudiantes y amateurs participan como miembros del elenco y del equipo técnico. Este es el set que se utilizó en Miroku. Es el set principal en donde se filmó la segunda parte de la película. Generalmente, se utiliza como una vecindad humilde del período Edo. Decidí junto a los estudiantes a convertirlo a una vecindad del período Showa. Fue difícil convertir el estilo Edo al estilo Showa. El Departamento de Arte del Estudio nos aconsejó y los estudiantes crearon una excelente vecindad Showa. Fue mi primera experiencia de participar en una colaboración entre profesionales del cine y estudiantes. Fue una experiencia divertida. La más reciente película del director Hayashi, Miroku. ¡Véanla en un cine! Nuestro guía en esta ocasión es Kaizo Hayashi, director de cine quien nació en Kioto, la cuna del cine japonés. Hay un templo el cual él visita con frecuencia. El templo tiene lazos estrechos con la familia imperial y se le llama Mítera para mostrar respeto. El templo principal está allí. Es poco común que el camino hacia el templo principal esté cuesta abajo. Es una estructura antigua y está bien preservada. Eso es lo que me gusta del templo. Durante la era Tenchu del período Heian, Kobo Daishi construyó un monasterio en este sitio. Kachirin Daishi fundó el templo. Agua pura brotó por un rincón del recinto. Y es por eso que el templo se nombró Zennyuji, el templo del manantial. La majestuosidad de un templo real no se puede mostrar en una película. La diferencia resta en el período de tiempo que ha vivido. Un templo construido en un estudio de filmación es una ilusión que existe solo para el film. Templos reales han existido por 700 u 800 años. Uno puede sentir la historia de la gente de siglos atrás y eso me conmueve. Me gustaría filmar algo en este sitio. Seguramente sería un drama histórico o ciencia ficción. Estructuras así no se encuentran en otros sitios. Como director de cine, me gustaría filmar aquí por lo menos una vez durante mi vida. El templo antiguo estima el espíritu del director de cine. ¿Qué clase de película nacerá de aquí? Uno de los subtemplos de Zennyuji, el templo Kaikouji, es un sitio especial para Hayashi. Hayashi se siente atraído por el Buda principal. La estatua de Yoroku Shakanyorai. Mide alrededor de 5.4 metros de altura, incluyendo desde el pedestal hasta la parte posterior. Tiene una altura de alrededor de 10 metros. Es tan grande y hermoso que demanda atención. Siempre quiero que se mueva, pero nunca se mueve. Yo pienso que en realidad sí se mueve. Solo que se mueve dentro de un tiempo muy largo. Como la duración de la vida del ser humano es muy corta, no vivimos lo suficientemente largo para ver al Buda moverse. Pero cuando le veo los ojos, ellos me miran a mí. Me convence de que está mirando. Tuve el honor de tener al Buda en mi película Miroku. Creo que fue su debut cinematográfico. En realidad, esta escena no existía en la historia original. Escribí la escena porque conocí a esta figura de Buda. Estoy verdaderamente contento de haber podido filmarla. Creo que en la película logré hacerle justicia a la intensidad y belleza que solo la verdadera figura irradia. Este Buda fue de gran ayuda. Es por eso que pienso venir a darle las gracias cada vez que me pasa algo bueno. Este Buda toma el infortunio en lugar de uno. Y cura las enfermedades que afligen arriba del cuello. Mucha gente tiene gran fe en el Buda. Hayashi tiene una vida atareada siendo director de cine y profesor de universidad. Hay un sitio en donde se puede relajar. Un bar escocés en Shimogamo. El bar es popular no solo por su gran variedad de bebidas, sino por su cocina también. Este bar es muy cómodo para mí. Está en mi camino a la casa. Hubo un tiempo en que venían tanto que parecía mi propia cocina. El dueño ve muchas películas, así que me da oportunidad de oír la opinión del espectador. Horie, el dueño, ha participado en una de las películas de Hayashi. Cuando está aquí como cliente, no tiene semblante severo. Cuando está filmando, no es que sea severo. Pero su aura es diferente. Se pone tenso. Y es intimidante en el estudio. ¿En verdad? ¿No es así? No creo ser así. Disfrutando de los deliciosos platillos, Hayashi no puede evitar el tomarse más de una copa. Aquí se siente como si estuviera en su casa. Este lugar es extraño. En el bar Dante, los clientes gozan de bebidas y de cine. Hayashi es el dueño de este bar. ¿Por qué le puso el nombre Dante, detectivo? Desde niño me gustaban los detectives como el Club de Chicos Detectives de Edogabo Rampo. Hubo una época en que los personajes principales en las revistas de historietas eran solo detectives o ninjas. Esa fue mi niñez. Me gustaban los detectives e hice películas de detectives. Los detectives siempre están buscando algo. Persona que busca algo, esa es la frase clave. Eso es lo que creo que significa. En la vida, siempre estamos buscando algo. Buscamos nuestro futuro. En ese sentido, me gustan los detectives. En el bar Dante, puede que yo sea el detective o tal vez otra persona será el detective. Yo solo espero que la gente que viene pueda buscar algo aquí. La gente puede platicar sobre diferentes temas con diferentes personas. Fuchimoto, el gerente, fue mi estudiante y fue también el camarógrafo de Miroko. Es mi compañero que se hace cargo del bar y hace películas conmigo. Soy muy afortunado de tener a alguien como él. Este lugar es especialmente exquisito para Hayashi. Hayashi es conocido por su singular forma de ver la vida. Hayashi tiene un sueño, no solo como director, sino también como profesor de estudiantes de universidad. Siempre sueño de 10 o 20 años en el futuro. Bueno, tal vez yo no tenga 20 años en mi futuro. Al trabajar con mis estudiantes que están en sus veintenas. Espero que en 20 años estén filmando excelentes películas. Espero que estén basadas en Kioto. Me gustaría producir una producción en Kioto para todo el mundo. En todo el mundo las películas se crean, dentro del ambiente del creador, y de ahí se distribuye al mundo. Tokio no es el único lugar donde se producen películas. Kioto es la cuna del cine en Japón. Quiero pasar el resto de mi vida haciendo producciones basadas aquí en Kioto. Estoy determinado a realizar ese sueño. Estén pendientes, ya que eso significa que en 5 o 10 años cambiaremos el futuro. No sé si será posible, pero será divertido aspirar a realizar ese sueño. Director de cine, Kaizo Hayashi. Desde Kioto, la cuna del cine japonés, al futuro, junto con sus estudiantes. Continúa haciendo películas apasionadamente. En el próximo episodio, la especialista culinaria Chizuru Ohara nos presentará su exquisitez de Kioto. El próximo episodio, la especialista culinaria Chizuru Ohara nos presentará su exquisitez de Kioto. La especialista culinaria Chizuru Ohara nos presentará su exquisitas y coactores. Gracias.